bienvenidos amigos de deco garden no estáis en una teleserie de los años 70 no no él se llama josé javier que es así un hombre como muy elegante también muy apropiado para eso pero no lo que estáis viendo es una habitación que se ha anclado en el tiempo sin más no en los años 70 en los años 70 eso es pero fijaos que piezas más curiosas es que no paro de mirar el cabecero con con esas ondas la cómoda la mesía de noche con forma de copa pobre esto en su momento josé javier que una delicia esto sería el último grito en los años que fueron los aitas a valencia fue un regalo hecho por ellos y esto era una delicia el acado en negro con dorado bueno bueno una habitación grande con mucha profundidad es una maravilla aquí vendrían más de un vecino a mirar y algunos y algunos amigos también algunos amigos pero ya parece ser que ha cumplido los años que tenía que cumplir sus años tiene nos habéis mantenido muy bien estoy sorprendida sorprendidas lo mejor que lo mejor hemos podido la mujer y yo tenerlo no sé en un principio pero llega el momento de que ya habéis decidido que un cambio no si hay que cambiar vale si se renovar así como se suele decir muy bien oye pero es que son muy curiosos además habéis mantenido hasta las pantallas de la lámpara que eso es más difícil bueno pues si es la entrada un poco de ambiente igual que lo demás vamos a ir recogiendo las cosas parece bien perfecto recogemos todo lo sacamos y el papel el papel este que retirarlo también tiene años que tiene 40 o 50 años muchos 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 años para un papel muchos años venga tenemos sabía para hacer vale vale retiramos venga voy dejando aquí vale de acuerdo aquí todo es durado y negro y hasta totancamón el reloj la virgen venga ahí vamos vamos ahora a quitar este papel está antiguo viejo bueno a mí me da ninguna pena pero ninguna a ti tampoco no es igual te pueden dar hasta verdad tienes ya cierto apego sentimental con el papel no hay que quitarlo todo hay que quitarlo todo en algunas zonas la verdad es que simplemente estirando te estira estira tú mismo sale chicas sin piedad sin ningún miedo como está tan antiguo quitar esta primera capa es realmente fácil esta otra que queda esto ya suele ser más difícil para eso lo que vamos a hacer es juntamos un rodillo con agua jabonosa vamos aplicando el agua hacia arriba protegemos también el suelo porque quieras o no siempre seca y en un par de minutitos esto ya se empieza a hablar de aquí luego ya está acá está acá está volvemos de nuevo vale tenemos trabajo pero bueno está tan viejo el papel que se agradece porque así se quita más fácil algunas tiras saldrán muy bien y otras peor meto la espátula y de esta manera luego me es más fácil aquí en decobarde nos gustan mucho las plantas todas las plantas y a uno en concreto las ramíneas le apasionan entre las ramíneas tenemos infinidad de tipos y una especie en concreto los carex es súper versátil nos ofrecen una gama de coloridos y de adaptaciones a situaciones distintas tremendas por ejemplo este es un carex autóctono completamente verde que requiere de lugares súper húmedos el carex comans el carex testácea sin embargo son para zonas mucho más secas luego tenemos el carex morrowí el carex everest que a mí este me encanta y el carex everillo que son todos ellos para lugares más bien sombríos con exceso de sol las hojas se queman y no quedan tan bien y ya veis que el abanico de opciones que nos ofrecen estas ramíneas que todo el año perdura el follaje con las misma elegancia es prácticamente infinita y eso me encanta aquí estamos no queremos saber nada de papeles amarillentos queremos colores bonitos y elegantes verdad javier hombre aquí a ver si terminamos de pintar esto y hacemos voy terminar todavía hombre todavía queda bastante pero bueno queda queda pero te voy pisando los talones y allá por donde vas tú mira tú con él con la brocha y yo por detrás y ahora arriba para abajo arriba para abajo esto es un ejercicio fantástico para los brazos te quedan unos brazos bien contorneados así bien bien algunos van al gimnasio otros pintan lo importante es moverse bueno se hace lo que se puede se tarda un montón se tarda un montón quitando el papel sí se tarda mira eso ¿verdad? sí, eso se tarda bastante pero pintando, pintando, esto es una maravilla está quedando fenomenal aquí agrazas rápido mira como rueda mi rodillo que le toca ahora el suelo que le toca el suelo con lo mal que está este suelo está deteriorado sí, ya se ve la diferencia de donde estaban los armarios eso es, ahí queda la marca y si metemos aquí un acuchillador esto va a quedar fatal hombre, quedaría bien, un acuchillador ya es una obra cambiar la madera es una obra yo le propongo aquí al señor una propuesta original divertida con la que te va a quedar estupendo es pintar el suelo una idea que de verdad yo cada día estoy más enamorada de todo esto a ver, ¿qué hay que hacer para pintar un suelo? primero vamos a dar una imprimación eso es muy importante para que después la pintura una pintura específica para suelos eso pues está claro, ¿no? agarre bien fíjate, lo que vamos a hacer es extenderla bien esto es simplemente una imprimación cuando se seque va a quedar transparente tenemos que extenderla un montón eso es, así vamos con el rodillo oye, como antes hemos cogido marcha ahora también tenemos que seguir con marcha con la pared y ahora con el suelo, ¿no? eso es ¡viva el rodillo! mira, más de uno cuando le digo pintar el suelo me mira con una cara como diciendo pintar el suelo pero ¿cómo que pintar el suelo? si los suelos no se pintan los suelos se pintan y se hacen como os contamos en Decogarde imprimación específica para suelos y pintura para suelos imprimación está quedando bien, ¿eh? sí, pero bueno, esto no es un acabado final, ¿eh? no, no, me imagino esto ya lo he dicho ahora que... hay mucha gente que no se atreve con lo de pintar el suelo no se debe ver que no se atreve, que no se atreve le parece como ¿cómo que pintar la madera? bueno, pues yo de verdad creo que es una opción como otra cualquiera y que puede ser estupendo además, una cosa os voy a decir luego no lo voy a pintar de un color que bueno, quedaría muy bonito pero inspirada en tu cabeza ya estamos en las mías que son siempre de cuadros y tal vamos a hacer algo un poco distinto ¿eh? que sí pues vale algo diferente, hombre a ver hoy nuestra planta protagonista es el carex y como os hemos dicho anteriormente hay infinidad de tipos de carex y cada uno de ellos va a requerir de unas condiciones distintas súper importante documentarse informarse el carex que hayamos comprado qué requerimientos tiene para acertar con su cultivo la reproducción también es muy fácil igual que muchas gramíneas es la división de mata por ejemplo este carex testácea que ahora tiene el follaje un poco verde pero ya empiezan a aparecer los matices anaranjados que se potenciarán más cuando llegue el frío ¿eh? lo vamos a reproducir simplemente dividiendo la mata que consiste en este caso metemos la tijera en el corazón partimos digamos lo que es la parte central y una vez que partimos esa parte central vamos a tirar de las dos partes con suavidad así aquí habrá partes que hayamos perdido pero de aquí vamos a sacar otras dos o sea que de nuevo la tijerita y basta que una brizna de estas que estoy apartando tenga una mínima raíz a ver si aparece aquí apuntan unas mínimas raíces bien esto se puede convertir en una nueva planta tardará mucho más tiempo en coger todo el tamaño que tiene que coger pues que esté lleno de brizna si al final la mata pero en potencia un brotecito de estos con un poco de raíz ya es suficiente para vamos a poner estos más pequeños para multiplicar los cares yo muchas veces recurro a este método compro una planta que me interesa y antes de plantarla en tierra la reproduzco para multiplicarla y de una sacar como vamos a hacer ahora en este caso de un cares testácea vamos a sacar cuatro quitamos previamente las que están secas y metemos el cepillocito para adentro un poquito de presión y ya habéis visto de qué forma tan sencilla podemos multiplicar los cares por ejemplo si queremos hacer una bordura que queda súper bien haciendo bordes entre la zona de hierba y el parterre y necesitamos muchas plantas en vez de comprarlas todas compramos una la vamos multiplicando y con paciencia ya está y si gastas dinero casi prácticamente sin gastar dinero multiplicamos las plantas mediante el sistema de división de mata que hay otros sistemas pero este es el de división de mata bueno que esto está ya que parece un salón de baile todo recién pintadito ¿no? y ahora va a empezar la diversión la imprimación ya se ha secado la del suelo y vamos a hacer una cuadrícula algo aquí un poquito lo que decíamos antes de esa origina lo poco divertido hemos hecho ya unas marquitas fijaos esta en concreto en esta pared hemos colocado tres una, dos y tres y aquí tenemos una a un metro y medio más o menos y aquí también a un metro y medio más o menos bueno esas son las que nosotros somos elegidos cogemos una cinta una cinta adhesiva tú de este lado y en este otro tenemos que tensar vale y a ver si os gusta la idea que vamos a crear hoy que esperáis os fijate en la mesquinita y yo tengo aquí vale marcamos y mira en este caso mira yo hago así se ha caído nada no pasa nada seguimos vale más tinta ahí tensando vale aquí tensamos pegamos un poco vale y venga tensamos para aquí vale perfecto vale ponemos aquí también no tienes miedo ahí bueno ya veis ya tenemos las rosetas las vamos a pintar en dos colores claritos y va a quedar fantástico tú con uno y yo con otro yo con lo dices el zócalo necesita pintura pero eso lo haremos después vale y otra cosa la cinta la quitaremos también al final es una reserva y en estas zonas donde está la cinta fijada luego se verá un poquito de madera quedará muy bonito y remarcará nuestras supercuacros vale venga vamos allá tenemos aquí un buen trabajo pero ya verás que atrevido que atrevido pues sí me encanta este momento José Javier sí está quedando aquí el ruido del rodillo además estamos los dos como súper compenetrados el otro día lo decía las pedicintas modernas somos así de rodillas pintar los suelos es para atrevidos pero os voy a decir una cosa quien los pinta y hace cosas curiosas luego triunfa que sí que sí que os lo digo yo triunfa y si no esperad al resultado que ya veréis hoy hemos tenido como protagonistas a los carex y vamos a acabar centrándonos en una aplicación de uno de ellos el carex Everest que se caracteriza porque tiene las hojas muy matizadas en blanco y hace un efecto muy luminoso y me encanta como en esta parte del jardín se ha utilizado a modo de bordura entre lo que es el camino y el resto de la plantación genera como una orla por todo el perímetro muy homogénea con ese toque elegante y aquí funciona muy bien porque es una zona sombría si esto estuviese al sol las hojas de estos carex estarían completamente quemadas y no tendrían esa gracia porque cuando es blanca la matización de la hoja que esta se mantenga sin quemaduras es imprescindible si no tiene un aspecto bastante feo las hortensias ya dejaron de florecer pero esta orla de carex va a estar siempre presente aunque ya las hortensias se queden sin hojas tenemos la permanencia del carex y bueno vamos a seguir plantando faltaban unos cuantos carex y ya veis la luminosidad que nos aporta esta gramínea en este parterre va a funcionar de maravilla bueno de hecho ya está funcionando y con los carex es importante darles las condiciones que requieren para que su follaje se mantenga sano y por hoy nada más ya sabéis hay carex para todos los gustos todos los climas y todas las condiciones o sea que seguro que también hay un carex para vosotras venga nos vemos amigos amigos ahora mismo os enseño lo que estamos creando esto es simplemente un bastidor que está hecho con unos ristones de madera de pino pero ahora termino vale bien vamos a enseñar a todos esto es un bastidor sin más lo que os estaba diciendo con él lo que vamos a hacer es crear un cabecero es un cabecero de esos fáciles fáciles de hacer y que quedan estupendos esta idea os la vais a anotar estoy segura bueno esta es la estructura donde vamos a ir fijando estas lamas es sin más es parquet que se utiliza para el suelo simplemente hace falta pues unas 8 lamas o algo así vamos que con un retal es suficiente bueno no un retal quiero decir a ver yo tenía unas de un suelo que sobró pero vosotros podéis comprar simplemente un paquete que suelen venir más o menos esas piezas y vamos a ir fijándola cosiendo estas lamas al bastidor al bastidor vale vamos a ir haciéndolo con cola blanca aquí tengo ya el biberón preparado y con unas puntas podemos hacerlo también con clavos o con unos pirapontos así pero bueno lo vamos a hacer así rapidito un cabecero ah otra cosa a ver nosotros lo vamos a hacer con maderas iguales pero luego podríamos también utilizar diferentes tonos diferentes tonos pues igual roble con haya con pino mezclando eso es un poquito al gusto del consumidor vale bien vamos a comenzar con esta pieza vamos a comenzar y vamos a colocar a ras ahí bien ahí va a ir pero espera primero vamos a poner la cola ¿vale? venga cola luego lo he dicho vamos a afianzar la unión con unas puntas otra cosa que tengo que comentar que he tenido en cuenta la medida la altura de las lamas vamos que el bastidor está hecho a medida para que encaje y quede perfectamente venga a ver importante que todo quede ahí a ras en su sitio y ahora vamos con las puntas a ver esta mano siempre alejada vale vale también aquí bueno ahí colocaremos en las esquinas eso es me ayudas con el pie eso está muy bien vale y ahora estas lamas son machindradas vamos a aprovechar este saliente para fijar también aquí unas puntas más de uno estoy seguro que dice ya pero yo no tengo estos aparatos no tengo estos aparatos lo he dicho pero bueno con unos clavitos pequeñitos pequeñitos pues también se puede con puntas pues también por supuesto vale venga piezas machindradas estas son requete fáciles de colocar abrimos así eso es y de nuevo puntitas eso es ya veis que vamos rápido y bien lo tenemos lo tenemos lo tenemos estamos ya finiquitando el asunto cuánto hemos hecho que si paredes que si suelos que si lo apareces y ahora nos queda vestir esta ventana pero lo queremos vestir de una manera señorial elegante entonces que vamos a hacer vamos a colocar unos cortinones los soportes bien sencillos que son os los voy a mostrar fijaos ya vienen con la cortina y vienen con todo primero vamos a fijar esto que es la base del soporte esto es una pletina que en realidad es un embellecedor y después colocaremos esta pieza que la ajustaremos y aquí ya colocaremos este este hermoso tubo que es la barra de la cortina consistente muy importante tiene que ser una pieza importante y luego los cortinones ahora os los voy a enseñar grises con peso lo que decía la tela tiene que tener su importancia tiene que tener cuerpo y grande además cuerpo y grande bien larga bien larga bueno ya he hecho las marquitas así que ahora voy a hacer los agujeros tú me vas pasando los sacos los tirafondos todo eso vale un sobrecito que tengo la pared tan mona tan pintadita que así todo el polvito va a un sobre otro y ahora los toques mágicos para terminar de introducirlos tapita y ahora este soporte que tiene un prisionero que vamos a ajustar está ahora bien dentro y ahora lo ajustamos y ya queda ahí para siempre ahora sí que sí José Javier como yo agarra así ahora cogemos la barra y le damos venga todo para adentro esto es fácil venga ¿sí? con las alirias perfecto venga ya la vamos para arriba vale sin caernos sí sí sin caernos venga hala para arriba colocamos la pieza eso es ¿lo tienes? sí vale pero espera ahora hay una cosita un truquito mira sacamos esta última sí colocamos de nuevo la barra y volvemos a introducir vale ahora haz este incesto y terminamos de ajustar el prisionero el prisionero que tiene encima por último colocamos el tope así y ahora colocamos el tope y ajustamos también este prisionero lo tenemos perfecto vale y ahora vamos a correr un poco la cortina para que todo el mundo vea nuestra súper colocación y nuestra súper cortina vale ahí venga ahí está venga que queden bien las ondas ¿no? que queden bien las ondas ole ole que parece ahí un súper escenario fijaos en la hermosura de esta pieza es un gran cabecero que ya cuando hemos recubierto los tres laterales el de abajo no es necesario pues ha quedado eso una pieza importante que bonito ha quedado por fuera por atrás no se ve pero por delante a ver poquito a poquito vamos a levantar poquito a poco venga a ver levanta tú poquito a poco eso y va a hacerte daño que pesa vale listo al ser esta una habitación grande fijaos tenemos una pieza que combina perfectamente con el fondo y con el suelo de la estructura hay que se nota el porte la caída de unos buenos cortirones yo estoy muy contenta con el resultado de esta habitación sí señor hasta la textura suave de la manta está cuidada aquí los cojines todo todo la cama tienes que estar muy contento una cama nos ha quedado una cama hermosura de cama este este cabecero me gusta me gusta muchísimo bueno mirando así a mí me recuerda a una habitación hermosa del hotel hermosísima diría yo no además hemos puesto ahí un par de luces estas bombillas de filamentos pequeñas ¿te ha gustado lo de los filamentos? sensuales 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 para la noche oye y el espejo vamos a decir de ese espejo de ese armario está todo renovado ¿el suelo? bueno lo del suelo es impresionante es para valientes yo lo que digo es que en esta habitación de alguna manera hemos hecho todo al revés porque generalmente se pintan las paredes nosotros pintamos el suelo generalmente este tipo de pavimentos se utilizan para el suelo bueno nosotros para la pared para la pared pero ha quedado fenomenal y todo todo lo que es sí el conjunto ha quedado una habitación y la lámpara que es la misma ya que decirle de la lámpara ¿cómo era? ¿a qué te voy a decir? si estaba si estaba bueno es que se caía y no parece ni la misma la lámpara es que está bueno que disfrutes de la lámpara de la lámpara maravillosa y de la habitación y de la habitación muchísimas gracias por todo gracias por todo gracias a toda la gente que nos sigue toda esa gente disfruta en el proceso porque aprende aprende aprenden a trabajar y a hacer cosas yo sé que mucha gente se anima pero sobre todo les encanta ver este último momento y ¿qué decir? animaros animaros a hacer las obras animaros a renovar un poco que vivir en un sitio agradable es una maravilla lo vemos vemos el antes y el después la habitación de José Javier estaba anclada en el tiempo en su momento era sí el último grito con los muebles negros brillantes conjuntados pero necesitaba un cambio radical y lo hemos conseguido las paredes el suelo y el techo estaban bastante deteriorados debido a una mezcla de años y problemas de humedad tras retirar el antiguo y amarillento papel que cubría las paredes las hemos pintado en dos tonos de elegante gris que junto con el blanco del techo acoge generosamente la luminosidad que entra desde el ventanal en el suelo hemos creado unos grandes rombos este dibujo repetido en toda la superficie ha conseguido llenar de vida y alegría la estancia el otoño y la naturaleza también se cuelan en la cama hemos combinado los grises y bases con pinceladas blancas que aportan a la estancia dosis de frescura y luminosidad y el cabecero fijaos que original lo hemos creado con lamas de parque para suelo colocándolas sobre un bastidor hecho con listones de madera de pino para la zona de la ventana hemos elegido una cortina opaca con ojales y elegante tejido con mucha caída que se integra perfectamente con el color y el estilo para integrar la antigua lámpara de techo en este ambiente renovado le hemos dado un nuevo look pintándola y colocando nuevas pantallas luce como nueva ahora sí naturalidad confort y una explosión de energía positiva es lo que se extiende por cada rincón de esta hermosa y renovada estancia hasta la próxima amigos adiós no